¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valet Y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición De Let's Play Marvel Snap Y es Seguimos con nuestra semana Repleta de videos Espero que No pase más de Una semana en que vuelva a hacer videos Pero el día de hoy Vamos a jugar un poco de Marvel Snap Y tenemos la nueva carta Nueva carta De que apareció en esta semana pasada Werewolf by Night El hombre lobo por la noche Werewolf by Night Una 3-3 Que después de que juegas una carta con efectos Al revelarse en otra ubicación Se mueve ahí Y obtiene más 2 de poder Es la carta que vamos a probar el día de hoy Me gustó bastante el concepto He jugado mucho con mi deck Living Tribunal Con Bounce Monkey Y demás Pero el día de hoy Vamos a jugar Este deck Que utiliza al Werewolf by Night Este deck se compone De cartas Obviamente cartas Con opción de Revelado Ups Se lo solté a mi A mi Yellow Jacket Lo tiene por ejemplo al Yellow Jacket Que le quita 1 de poder A todas nuestras cartas Que estén en esta ubicación Pero es un efecto Al revelarse Lo importante es que Tiene 0 de costo O sea que podemos Meterla en cualquier momento Y el Werewolf by Night Brinca A donde está Yellow Jacket Y adquiere Más 2 de poder Lo cual está Bastante bien Y obviamente tenemos Muchas cartas De 1 de costo Por ejemplo Hood Que me da En la mano Un demonio 1.6 Que bueno De Hood también es Una carta De revelarse Entonces el Werewolf by Night Brincará con Hood Y obtendrá más poder Tengo a Kitty Pride Aunque Muy probablemente Deba de cambiar A la buena De Kitty Pride Por De hecho voy a hacerlo En este mismo instante Voy a Meter a Forge Olvídense de Kitty Pride Porge Una carta que Al revelarse La próxima carta Obtendrá más 2 De poder Bastante Bastante buena Tenía Kitty Pride Porque manejo En este deck Al Collector Una carta Que obtiene Más 1 de poder Por cada carta Que va a mi mano Pero la idea De Kitty Pride Realmente no es tan No me ha dado Tan buenos resultados Sobre todo porque Kitty Pride No es una carta Con habilidad de revelarse Pues el Werewolf No la pueda Aprovechar Traigo a Collector Porque traigo a Beast La bestia Que al revelarse Devuelve las cartas De la ubicación A mi mano Esto hará Que Beast Bueno Un montón de cartas Que usé De efecto revelarse Para que Werewolf by Night Adquiera más poder Las traigo a mi mano Costo 0 Y en la última ronda Puedo acomodarlas Tun 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 Para que el Werewolf by Night Brinque de una ubicación A otra Obteniendo más Y más poder En cada una de las rondas Y como en la última ronda Tendré muchas Muchas cartas En juego Pues el Hit Monkey Se hará más y más fuerte Al revelarse Obtiene más 2 de poder Por cada carta Que hayamos jugado En este turno Así que En el turno 6 Tendremos un lobo suelto Y un mono lunático Tras de él Y tenemos cartas Como Mirage Para ayudarle a Collector Y a Werewolf by Night Traemos a Thor Que es una carta A revelarse Le ayuda a Werewolf by Night Y obtenemos un Martillo de Thor A Mjolnir Que también es una carta A revelarse Por lo cual le ayuda A Werewolf by Night Además de que le da Más 6 de poder Al propio Thor Traemos a Jane Foster Para en la última En la última ronda En el turno 5 Intentar traer Si es que no las tenemos Ya en la mano Al Martillo de Thor O a Yellow Jacket Para Bueno pues para Usarlas en el último turno Con el combo Hitmonkey Werewolf by Night Y Luke Cage Porque no me gusta Que me reduzcan el poder O si no hay de otra Para que Yellow Jacket No me reduzca el poder A mi mismo Y bueno Ahí está Probemos este Deck Del Werewolf by Night Al que he nombrado Bounce Werewolf Así que Andando Vamos a jugar Un par de partidas Y bueno He tratado de subir Videos esta semana Tanto de Urban Como por ahí Vieron del DC Dual Force Si les gustó Dual Force Comenten si quieren Ver más de él Si no Pues está Ok Empezamos Vamos a abrir Supongo que puedo abrir Con Forge Voy a abrir Con Forge Aquí a medias Acabo de snapear El oponente Bueno de Hawken Ok No juega nada Ok Ok Si juego a Hood Tendremos un Hood positivo No te vayas a la izquierda Vete a la derecha Para bouncearlo En dado caso Forge le va a dar Un poco más de poder A Hood Cinco en total Entonces Hood Será Positivo Ey Sign Lock Ya se fue a la izquierda Uy Efectos revelarse Dobles Ah Eat Monkey Excelente Puedo hacer esto Puedo hacer esto Básicamente Y la próxima ronda Regresarlas a mi mano Con Beast Y Y ya Intentar algo Algo bueno Ahí con el El Monkey El Monkey Obtiene dos Dos veces su habilidad Soulstone Con Iron Lad Ahora Vamos a jugar Al Demonio Y Beast Me regresará Mis cartas A la mano Me gustaría traer Al Werewolf By Midnight By Midnight Pero al fin No se puede tener Todo en esta vida Ah Estas cartas De cero costo Las puedo jugar Acá Eh Monkey Monkey va a ser Monkey va a ser Muy muy fuerte Acá Ah Así que Luke Cage Y Mirage Ok Luke Cage A medias Mirage De este lado Me dará dos cartas De la mano Del oponente Con más dos De poder Baratas Tal vez Jane Foster Pero no va a traer a nadie Solamente por sus ocho De poder Pero así evitamos El menos dos De poder De la Soul Stone Y demás Ah Profesor X Me arruina la existencia Doble Space Stone Ok Pues no tengo más que Eh Mandar a Monkey Aquí Y Collector Oath Y esperar lo mejor Double Dinosaur No es suficiente Mi Monkey es más fuerte Mi Monkey es más fuerte Púdrete del infierno El Hood es para que me dé Eh Me dé aquí un Un demonio más Doble demonio Y Collector aumente su Capacidad Hood obtuvo dos de poder ¿Por qué? Hood obtuvo dos de poder Era cero Ah no 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 Lo Lo buffé con TMA Ok Y con Forge Excelente Incluso su Professor X Bloqueándome esta ubicación No fue suficiente Uf Un Devil Dinosaur Bastante Débil en mi opinión Pero hey Lo logramos Y sin un hombre lobo By Nights Vamos a ver si nos sale ahora si El Werewolf By Nights Porque resulta bastante divertido Verlo brincar De un lado a otro Subiendo su poder La sala blanca caliente Así le dicen a mi salón de clases Todos los días No por la razón que creen Tal vez sí Vamos contra Ginger Monkey Deadpool Try Destroy Ok Creo que puedo empezar con Collector Después un Mirage Ok Acá está la mano del oponente Uh Werewolf Ok Werewolf En el siguiente turno Necesito Necesito Voy a dejar a Werewolf acá Voy a dejar a Werewolf a medias Para que me crea un Sentinel La mano Este aumenta de poder Después Mirage de este lado Para que brinque el lobo Y después Otra revelarse Y bestia de este lado Mmm No Tal vez para acá Tal vez haga el bounce De este lado La sala blanca caliente Me la va a ganar él Eso No tiene duda Va a destruir a Oh Oh Me regaló esta Esta Ok Ok Brinquemos Forge Mirage Mirage Sentinel Lleno todos Sentinelas Es que Werewolf brinque Una y otra vez No Forge Mirage Forge Mirage Brinca para acá Mirage Brinca para acá Nueva Sentinel Se va a llenar de Sentinels Y me destruye a Forge Está bien Más espacio Vamos a ganar la sala caliente Oh Ya le dejó un espacio ahí Con el bounce de Beast Posiblemente Ok No quiero destruirle Podría mandar a Lady Deathstrike De este lado Destruiría todas sus cartas Pero no quiero hacer eso No a Bucky Barnes Tal vez sí Tal vez sí Pero vamos viendo Sentinel Brinca para acá Y después Bestia Y regresa Me va a regresar A Mirage A la mano Y un Sentinel A la mano Este obtiene Más dos Más tres Tiene un más tres Lady Deathstrike Se destruye a sus propias cartas Sentinel El Lobo brinca para acá Tiene más dos de poder Bestia me regresa a Mirage Para acá tiene once Ahora hay que decidir Dónde queremos dejar al Werewolf Podría Podría dejarlo ahí No puedo solo brincar tanto Tengo Tengo los Sentinelas Y Mirage Únicamente De este lado Si juego los Sentinelas Collector Debe de brincar Creo que lo voy a dejar A la izquierda Vamos Vamos aventando Un Sentinel Mirage Sentinel Collector debe de subir Está un poco dudoso Esto Tal vez debería dejar A Werewolf a medias Vamos intentando esto Debí dejarlo a medias Si podríamos ganar Si lo dejábamos a medias Sería once Trece Diecisiete Tal vez no Si ganábamos Y lo dejábamos a medias Si Ganábamos Y lo hacíamos al revés Si hacíamos que brincara Aquí habría Un Sentinela Dos Sentinelas Y el Werewolf Bueno No Mirage Mirage Un Sentinela Y el Werewolf Aquí Serían Veinticuatro Y cuatro Veintiocho Y de este lado Dos Sentinelas Sería seis Ganábamos perfectamente bien Creí que no No jugaría en la sala blanca Collector Podría ganar solo Pero Hey Es parte de Crecer Timi Era un Era básicamente Un 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 tiro De 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 La moneda Si dejaba Su Death O no A la izquierda O al centro Dependiendo Yo la había invertido Mucho al Al centro Entonces supongo Que debí Pensar que iba Fuerte al centro Dejar a Werewolf Y a me Eso Ok Eh Hood Vamos a Destruirlo Vamos a destruir A Hood Y que me dé Una Un demonio Y voy a regresar Con Beast Ok Este lado Entonces Vamos Yellow Ajá 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 Voy a regresarlos Con A mi mano Con Beast Camarash Ok Thor Vamos a Dezar a Yellow Jacket De una vez A morir Thor Me va a dar Dos Mjolnirs Al deck Voy a regresar Todo a la mano Con Beast Oh Maldita sea Killmonger Maldito seas Killmonger Ok Uh Ok 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 Ah ¿Listos? Observe Observe Dios Dios Santo de mi vida Uh Black Panther Mi Monkey Es igual de fuerte Que Ah Jane Foster Jane Foster Vamos aquí Vamos a mandar a Jane Foster Ahí Espero que se quede Y me trae el otro martillo Quédate ahí Jane Foster Wonk Oh no Odín Odín Ah Destruyó a Jane Foster Ok Si saca White Tiger Y saca Odín No puedo jugar nada acá Ok Primero Carnage Por si acaso Se queda algo Ese Hit Monkey Va a ser 2, 4, 6, 8 Va a llegar a 26 de ataque Tengo 30 acá Vamos a probar suerte Armin Sola Y Black Panther Y Black Panther Va para allá Y se va a aumentar Dos veces De aquel lado Llegará a 64 Todo se destruye Y todo se destruye ¿Verdad? Bueno Vamos a poder ganarle En el Incluso si llegaba ahí El tiebreaker Nah Detesto el combo Black Panther Wong Armin Sola Porque solamente necesita Tres cartas Tres cartas Para arnearme la existencia Ah Mi Hit Monkey era Muy Muy espantosamente bueno Ahí en Camartash Pero A veces se gana A veces se pierde Supongo Ah Clean Tar Supongo Que puedo Aventar al Agent 13 A ver que me da Podría guardármelo Para el Monkey Pero Tengo curiosidad Que me da Ok Punisher Más aplicaciones Tuna 4 Ok Vamos jugando A Luke Cage Rampeando Nada más Mobius va a morirse Ahí está Camartash Es Es Ah 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 Beast acá No me sirve De mucho Vamos aventando A Mirage A ver que me da Ah Mi propia Kitty Pryde Ah Rayos Beast No va A Estamos con un Werewolf By Night Y un Kitty Pryde Con Mobius ahí presente No Sí Mobius fue un nerfeado Olvídenlo A Wong ¿En serio? ¿En serio? Ok Beast Kitty Pryde Yellow Jacket Beast me trae toda la mano Werewolf brinca para acá Y luego brinca para acá Ok Se convierten en ceros Y unos Kitty Pryde Yellow Jacket Brinca para acá Werewolf Mystique Mystique ¿Qué estás haciendo? Ah Esos combos Wong Wong Camartash Ok Ahora no quiero Keep Pryde la mano La mano está llena Ok Ah Thor Trae Werewolf Mirage Manda el Werewolf Por acá Agent Lo regresa Al principio Luke Cage Y Kitty Pryde Solamente para Tener más poder ahí Entonces Werewolf A brincar Tres veces Metemos Dos Mjolnir A la mano Digo Al deck Trash Werewolf Brinca Agent 13 El Lobo Brinca Laris Darkhawk Ok Y esos dos Solamente para Tener algo más De poder De este lado Ok 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 ¿Qué vas a hacer ahí? Ok Trae a Iron Ironheart Ironheart White Tiger Ok Abrimos nosotros ¿Qué tal si jalamos? Jalar a nadie Ok Mjolnir Werewolf Brinca Para acá Absorbing Man Werewolf Brinca Para acá Se va a quedar De este lado Ok Y después Punisher Solo por si acaso Esto está Bastante Incómodo Pero Thor Thor va a tener Algo de buen poder ¿A quién va a mandar? ¿Mandó dos cartas? Silver Surfer Ironheart Y Odin No, no puede mandar Odin Y Ironheart A la vez I'm sorry I'm sorry Man Wong No, nada de Brofist Nada de Brofist In 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 Cliff Habríamos Ganado Si Trajamos a Cosmo Me encanta Meter a Cosmo En el lane De No veo que haya Alguna Ubicación Oh Camartage Si Vamos a Modificar esto De último momento Por más que Mi Ok Adiós Collector Vamos metiendo A Cosmo Para hacerle Counter Rogue Ok Vamos a Rogue Hacerle Counter A sus Wongs Y Podría llevar A mi propio Wong Aquí Pero eso alteraría La pureza De nuestro deck Ok Rogue Rogue puede robar El La habilidad De Wong Otra vez Otra vez Ah ABT No La TBA Esto Esto Rampear A lo Loco Pero ya La partida Termina en el Turno 4 A menos que Le salga Magic O alguien Si Silk Hay que Rampear A lo Baboso Camartash Ok Clock No puedo No puedo Echar a Beast Mi plan Es Rampear Voy a Unicar Otro lado Ok Lacer Otro lado Silk Ok Trabajo Ok Luke Cage Luke Cage Ok Porsche Luke Cage No No tiene sentido Luke Cage Clock Luke Cage Recupera el poder Que perdimos Contra Hazmat Ok Eso significa Jacket Oh Perfecto Ese Silk Oh Diablos Silk Silk Brinca A otra Ubicación Si alguien Pone algo Aquí Silk Se escapa Y brinca A otro lado Si hubiera Brincado Para acá Ganamos Por el Diebreaker Era 2-2 Tendría 18 Ganábamos Igual Si Submorph Copiaba El Hitmonkey Acá Si el Que daba Ok Ganábamos Si o Si Buen Buena Carrera Así Al cuarto Turno La ATV ATV La TBA Emisiones Mecaneta 2 Pero Se harán Poco a poco Hace Que el Telo Termine En la Cuarta Ronda Así Que Con la Suerte Esa Silk Que me Creó La Agent 13 Por Cierto Ok Camar Dash Dame Dos Demonios No solo Son Dos Demonios Sino Que En el Siguiente Turno Serán Dos Demonios De Cero De Costo Porque Me Los Voy A Llevar A La Mano Una Vez Más Wolverine Werewolf Voy a Primero A A A A Werewolf Y Después Aviento A Beast No Puede Traer Killmonger Debo Echarle A Beast Ya Proteger A Mis Demonios Gominoro Beast Me Regresa La Mano Todo Esto Los Convierte En Cero De Costo A Los Demonios Y Werewolf Va A Brincar Hacia La Posición De Beast Ahora El Monkey Gana Aquí Si o Si Esto Que Tiene Ah Si Tiene Un Demonio La Mano Ok Thor Jane Foster Vamos A Meter A Jane Foster Aquí Va A Jalar Al Yellow Jacket De Mi Deck Werewolf Va Brincar Para Acá Cuando Meta El Monkey Aquí Werewolf Va A Brincar Pero Podemos Sacarlo Con Hood Ok Ok Y Aquí En el Salón Del Trono Mejor Conocido Como El Baño De Mi Casa Jane Foster Tendrá Más 16 Tendrá Más 8 De Poder Se Duplica Su Poder Al Menos Que Lo Pone Saque Algo Más Fuerte Tal Vez Jane Foster A Medias Porque Un Null Si logra Destruir Rápido A Wolverine Deadpool Deadpool Venom Venom Ok Ok Sube por aquel lado Ok Monkey Monkey Brinca 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 Para Tal vez Deba Dejar El Huerbol A Medias Ok Si 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 Lo que Voy a Hacer Monkey A Lo Regresamos Para Acá Lo Mandamos A Medias Monkey Acá Definitivamente Ganamos Acá Fácilmente Después Lo Mando A La Izquierda Con No A la Izquierda Con Hood A la Derecha Con Yellow Jacket Necesitamos Un espacio Aquí Y aquí Brinca Brinca Y brinca Para acá Ok Espera 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 Monkey Hood Así 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 Ah Desde Me asusté Pensé que Si mete a Null Aquí Ok Pensé en Null Si Traía Null Le 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 gana A Jane Foster Y Aunque Solo Destruyó Como A Cuatro Cartas Tres Y Le robamos Su habilidad Con Rogue Y era Nuestra Victoria Pero Bueno También así Básicamente Lo que quería Hacer En lugar De Yellow Jacket Rogue Para Prevenir Más vale Prevenir Que Lamentar Y Al filo Del Turno Ok Vamos a jugar Un último combate Un último combate Con nuestro deck Bounce Werewolf Estoy jugando Mucho Con mi deck Living Tribunal Que adoro Es mi deck Favorito Y va a salir Próximamente Miss Marble Que creo que va a funcionar Bastante Con mi Una adición Bastante Poderosa Al Al deck De Living Tribunal Viper Bimbo Ok Porch Ok Agent 13 Porch Hela Morbius Va a descartar Werewolf By night Va a empezar Con 5 De poder La idea Es darle A A Forge Con Viper Entonces Viper Manda Forge De aquel lado Arruinarle Un poco Su espacio Y Plinca Para acá Y después Lo regresamos Al werewolf De este lado Podemos robarle Con Rogue Ese Morbius Mirage Mirage Que tienes en la mano Tiene un swarm De cero Excelente Ok Vamos a hacerlo Brincar Al werewolf Para acá Y le quitamos A su Morbius Y después Y después Un par De Poder Morbius Muchas gracias Si quieres destruir más Va a ser más fuerte A nuestra Rogue No brincó El werewolf Para con Rogue Que extraño Ok Hagámoslo brincar Entonces Con Thor Enfréntate Al poder De Asgard Y unir Sif Contra Apocalypse Ok Rogue Le robó A Morbius Ok Ahora ¿Puedo dejar Al werewolf Ahí? Ok Se retiró El plan era No nos vamos a meter A Hitmonkey Meter Hitmonkey Estaba muy complicada Esta última Para nuestro werewolf Era meter a monkey Acá Para no dejarle Brincar Al werewolf Va a estar bastante Complicada Esta última Nuestra mano Era media Espantosa Pero Teníamos ya suficiente Poder Y no tenía Morbius Y esperaba Que le saliera Drácula Seguramente En fin Vamos a dejarla ahí Esto ha sido todo Por el día de hoy Para disfrutar De este Deck Bounce Bounce werewolf Con el werewolf By nights Una carta Que me gustó Bastante Desde que La vi Que la había Anunciada La quería Más que Incluso Elsa Bloodstone Y demás Y bueno Espero la próxima Semana Poder Intentar Conseguir Conseguir A Miss Marvel Aunque Probablemente Sea La carta Destacada Tendremos que Soltar Plata Oro Dólares Y Pesitos Para conseguirla Creo que Si Entonces Tal vez Me la Pensaré Aún sigo Sin enterrarle El diente A Marvel Snap Ni he Ni he Invertido Dinero Real En el Juego Así que Bueno Esperemos No tener Que hacerlo Pero Es un juego Que he estado Disfrutando Bastante Y espero Que ustedes También Saludos A todos Y adiós Nos vemos Dentro De 10 Meses Más Para un Nuevo Video De Lesar Valet Espero Que no pase Tanto tiempo Saludos A todos Y Adiós Nos vemos Algún día Bye